Pues la idea es construir una fuente, como ves aquí, que tiene su grifo aquí, su pileta, para que pueda beber cualquier ser humano. Y una vez que caiga aquí el agua, hace un defecto de cascada y vuelve a caer este pequeño recipiente, que es donde pueden beber cualquier animal. Es una mascota o quince. Es una compuesta de ladrillo visto, que hace la forma de la gene Guadalajara, de la ciudad. Y entre medias, para soportarlo, tiene una fábrica de ladrillo tosco, que va en el pescado de mortero blanco. Que es la que da consistencia en la estructura y la sumergia. Que luego, va por debajo, con unas largosas de azulejo rematado, para que también podamos ver tres oficios. El ladrillo visto, el mortero y el hacer fábrica de ladrillo tosco, y el baldosal.